Aquella noche Que triste fue Cuando de tus labios Yo escuché Dijiste ya no te amo Lo siento Perdóname Que difícil fue aceptar para mí Pero comprendí Que no debes de forzar un amor Que no es para ti Cerré mis ojos No quería llorar Pero me traicionó el dolor Con voz cortada Te dije te amo La historia se acabó Me alejé con mi tristeza Quería escapar Con mi realidad Acuestas Tuve que volar Y así fue Así fue como sucedió Decidí marcharme Con mi dolor Con mis anas rotas Tuve que volar Sin rumbo fijo Y sin amor Ella fue muy clara Ella fue muy clara con mi corazón Nunca pudo amarme Aunque lo intentó Yo de su cariño Solo fui un ladrón Intentó robarla Pero fracasó Y así fue Y así fue Así fue como sucedió Decidí marcharme Con mi dolor Con mis anas rotas Tuve que volar Sin rumbo fijo Y sin amor Música 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 Con una simple caricia Me peinas el alma Si me enredan tus manos Me llenas de calma Y no hay invierno Que llene mi vida De frío Si me hiere el destino Me sano contigo Hay un raro poder Que me cambia la vida Cuando todo va mal Y no encuentro salida Si me tocan tus manos Me siento distinto Me rescatas a diario Si me siento perdido El poder de tus manos Es la magia que puede Cambiar el destino Es la fuerza que mueve La voz que me alienta Y yo sigo de frente Cualquier camino Por solo quererte El poder de tus manos Es poder infinito Es la luz que no muere Al final de un camino Si me tocan tus manos Vivo nuevamente Y me subes muy alto Y no dejas caerme Si me tocan tus manos Mi lengua es diferente He tratado de decir tantas veces adiós Si no puedo Si no puedo He querido marcharme muy lejos Estás tratando de olvidarte un poco Pero termino pegado a tus brazos A veces llego a tus brazos A veces llego de arte Pero vuelvo a quererte Y es que he intentado mil maneras Porque no aguanto más dolor Pero me gana la costumbre Y vuelvo a tus brazos Aunque ya no sienta Aunque ya no sienta amor Te quiero demasiado Para olvidarte En unas horas Porque me haces daño Porque me haces daño Porque me dejas Ahora Que no me ves muriendo Mi alma se acaba Y no puedo vivir sin calma Pero no No te vayas No me dejes sin tu amor Necesito sentirte nuevo El fuego de tu pasión Pero no No te vayas No seas cruel Con mi corazón Pero no No te vayas No me dejes Un triste adiós Fue el mejor postor Para tu falso amor Son cosas del ayer Que me atormentan hoy El llanto solo fue Por causa de mi error Aprendí a llorar Pero no a rogar Vete ya Ofreces tu amor No me causes más dolor Vete ya Te lo vuelvo a repetir Lo tendré que admitir Me equivoqué contigo ¿Qué más quieres de mí? Si a todo te di Te di mi cariño Te di mi confianza Te di mi calor ¿Qué más quieres de mi amor? Mi vida te la di Por tan solo un poquito Por tan solo un poquito De tu gran pasión De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz Ayer Ayer Tuve toda la ilusión De entrar en tu corazón Y en tu mente Viví Varios años Tras de ti Pero al fin Cuéntame Di Que no me quieres Gracias por haber cobijado Mis sueños Gracias por tantos Momentos tan bellos Que A tu lado Un día pasé No me olvides Nunca llévame contigo Como tú quieras Como tu mejor amigo Pero siempre llévame Música 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 ¿Qué voy a hacer? Para decirle que la quiero ¿Cómo le haré? Si cuando está cerca de mí Tiemblo de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco Soy feliz Todo en mí cambió Y a todo el mundo Solo le hablo de este amor Y me volvió Y me volvió un romántico Un soñador eterno Que mira a las estrellas Te juro las pondré en tus manos Si pudiera Y me volvió un romántico Un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando Me paso todo el día pensando ¿Qué te voy a decir? De mí me muero en el intento Hoy sigo siendo Un soñador eterno Te escucho en silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche Cuanto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría Hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Y fiel te seguiría Aunque me sueltes de tu mano No me importaría No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Música Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer para olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz, dímelo y si ya olvidaste, por favor Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer para olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz, dímelo y si ya olvidaste, por favor Enséñame a olvidarte Puedes acabar hasta mi vida, inyectándome a escondidas Porque no puedo evitar lo que de ti miedo me da Cuando te llevo a amar Y una sobredosis me pueda matar Eres mi droga, eres mi vicio, eres mi sombra Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal, eres veneno Amante, pasión de fuego que consume mi interior Mil venas ya, las tengo que inyectar De ti yo necesito más De ti yo necesito más Eres mi droga, eres mi vicio, eres mi sombra Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal, eres peligro Eres peligro, eres un mal, eres veneno Amante, pasión de fuego que consume mi interior Mil venas ya, las tengo que inyectar De ti yo necesito más Eres mi droga, eres mi vicio, eres mi sombra Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Yres mi droga, eres mi vicio, 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 Gracias.